En inglés, con cuatro bailarines, Michael Jackson en el centro, vestido completamente de negro. Esta es la primera canción, I wanna be starting something, quiero comenzar algo, y recordar que algo está comenzando, ahora mismo en el Vicente Calderón. ¡Vamos! 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 micrófono número 4, micrófono número 5 Pilar Ángel en el centro del campo me imagino si es que es posible imaginarse algo en esta noche de domingo 1988 adelante por favor es completamente imposible recibir sonido del centro del campo micrófono número 2, micrófono número 3 como recibe julio, domingo o sensores armandales en ambos extremos del palco presidencial la actuación de Michael Jackson el ruido es infernal vamos a dejar un momento, unos segundos de sonido ambiente para poder reorganizar las fuerzas de Radio Top 40 en ambos extremos del campo including el de las fuerzas de Radio Top 40 y en ambos extremos del centro del campo pero lo suficientemente es posiblemente el ruido es un lugar en el distrito del campo en ambos extremos del campo ¡Gracias! Tiene un lugar en el distrito del campo de los extremos del campo en los extremos del campo Marte Jackson en directo por primera vez en Madrid Por primera vez en la capital de España Vamos justo enfrente de nuestra posición Ahí está el micrófono número 8 Micrófono número 7, perdón Micrófono número 7, Antonio Vila Esto es increíble No hay palabras para narrar lo que está pasando Tengo a mi derecha aquí sentado a un niño que conoces muy bien porque es tu hijo Y tiene los ojos como platos, como platos Atención compañero Paloma Serrano, Paloma Serrano, micrófono número 6 ¿Cómo ves tú la actuación? Paloma Serrano adelante, micrófono número 6 Paloma Serrano, Raúl está indispuesta Atención micrófono, 8, 9 Juan Carlos Cereza, Juan Maya Cogimos el sonido ambiente para reorganizar nuestras fuerzas Veo, me tomo que nos ha pillado completamente de introvisto La entrada de la actuación de Michael Jackson Atención unos segundos Y enseguida estamos con todos nuestros amigos del 97.2 Atención compañero Micrófono número 4 Pilar, micrófono número 5, Ángel ¿Me escucháis? Atención... Perfectamente Pilar, micrófono número 4 Sí, 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 aquí estoy Raúl, mire ¿Cómo estás viviendo al principio la entrada de la actuación de Michael Jackson? Pues yo te puedo decir que lo que me saludaba antes, decir, ahí en el estadio ya está confirmadísimo Quizá nunca he visto ya Vicente Calderón como ahí la gente viviendo Y Michael Jackson que todavía no ha visto buenas noches Esperamos que lo haga y en este momento no se sabe lo que puede ocurrir Atención Raúl Radio Top 40, 9.7.2 Las 10 de la noche con 8 minutos A través de Radio España Retrasmitiendo el concierto Debate Raúl Ahora estamos justamente a pie del escenario Acabamos, estamos al lado prácticamente de Michael Jackson Hemos visto cómo salía Ha salido por el mismo pasillo Por el mismo pasillo que su grupo Y vemos que hay unos grandes ventiladores Estras del escenario Y nuevamente los ventiladores Que hacen, que hacen, que provocan este humo Y que provocan este aire tan grande También hemos visto que hay una cámara de televisión por control remoto Que está filmando absolutamente todo lo que está ocurriendo en el escenario Y también estamos viendo cómo las asistencias técnicas que están llevando Las cámaras de, la atención Se está llevando Atención Juan Carlos Alessandro Las cámaras de control remoto y la grúa Que estás viendo en este momento al lado izquierdo del escenario Solo sirven no para grabar Sino que para mostrar en las pantallas En las cuatro pantallas gigantes A todo el mundo La actuación de Michael Jackson Efectivamente, efectivamente Raúl Para mostrar en las dos pantallas gigantes Caen a los laterales del escenario Hay que decir que los desmayos son continuos Y la Cruz Roja y así como la protección civil No hacen más que trabajar Porque los desganos son continuos Los asistentes a este concierto que están enloquecidos Con estos primeros compases de Michael Jackson Solide directo a través del nuevo 7.2 El show de Michael Jackson Atención compañeros Atención Raúl Atención Raúl Estamos en el centro del campo Hace escasos minutos que ha llegado Quincy Jones A la zona Acompañado por unos vigilantes A la zona especial Muchas gracias Ángel Sánchez Muchas gracias Quincy Jones ya está en el centro Del Vicente Calderón Ya están ocupadas todas las plazas Y nos iremos relatando Los importantes que están sentados Justo en el centro del Vicente Calderón Un poco de concierto ¿No? No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un show que no para, es un show que no se detiene, que prácticamente no tendremos tiempo ni de comentar las canciones de Michael Jackson, ni de los efectos, ni de los trucos que se están realizando sobre el escenario. No sigue rumbo fijo, no sigue el orden de las canciones, él hace absolutamente lo que quiere, pero se lo hace muy, pero muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues estamos aquí en compañía de Sonsoles Armendariz, que acaba de llegar a nuestra posición. Esto es inelarrable, esto es precioso, esto solo se ve yo creo que una vez en la vida. Te paso con Sonsoles. Hola Raúl, efectivamente, aquí estamos desde la otra punta del estadio. ¡Esto es un show, Sonsoles! ¡Esto es un show! Esto es increíble, algo que los oyentes están perdiendo, pero que bueno, dentro de lo que cabe nosotros estamos intentando transmitirles todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos oyendo, aunque todas las palabras yo creo que son pocas. Nuestra compañera Paloma se ha encontrado mal, como decía Teresa, hay muchos desmayos por aquí y ella pues se encuentra mal en este momento y me ha acercado a su puesto desde donde te estoy hablando. Y de momento nada más. De todas formas a mí me gustaría resaltar que el comportamiento del público en esta ocasión es superior a cualquier otro público que haya tenido Michael Jackson en lo que va de gira. Está a mitad de gira. ¿Cómo mueve las caderas? Está a mitad de gira de momento. Y el mejor público que ha tenido Michael Jackson en esta gira del 88 es el de Madrid. Efectivamente, y además eso no ha hecho más que empezar. O sea que me imagino que cuando el concierto alcance su punto más alto, la gente verdaderamente va a enloquecer absolutamente con Michael Jackson. Y pensar que esto será el principio del show. Luego nos va a calmar con un par de baladas en la cual interviene Cherry Crowe, pero esto es dentro de algunos minutos. De momento, toda la marcha del mundo, la Vicente Calderón, con Michael Jackson. ¡Todo! ¡Gracias! 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 Toc 40, 9.7.2 Las 10 de la noche con 16 minutos Micrófono número 1 Gregorio Ramón Carrera ¿Cómo ves desde tu posición Este primer concierto de Michael Jackson en Madrid? Efectivamente, estábamos comentando en esta posición Que Michael Jackson en el escenario es más que un simple cantante Desde que ha comenzado ha estado bailando Pero no es el típico baile que realizan algunos artistas Ya que no son bailarines Michael Jackson alguna vez dudamos que sea primero cantante y después bailarín Habría que pensárselo Para mí antes es un gran bailarín Que también canta y que tiene toda una fuerza y una entrega al escenario sensacional La banda apoyando al 100% Y yo creo que es uno de los grupos que más compacto está sonando en esta gira Tendríamos también que destacar que entre los músicos Solo hay uno que ha participado en la grabación de Thriller y de último LP Bad Michael Jackson Es el hombro de las teclas Es uno de las teclas ya que tiene tres teclados Que es Greg Fillingne Es el único que ha participado en Thriller y en Bad También que han cambiado Y no hay viento El viento se suple con los teclados Muy bien suplido Todos los efectos, absolutamente todos los efectos que están en el disco Están aquí en directo Pero que el viento no se hace en directo En el Vicente Calderón y que está suplido por los teclados Continuamos con la actuación de Michael Jackson en Madrid Atención, micrófono número 4, micrófono número 5 Ahora tendremos ocasión de charlar ya que viene una balada En la balada todo el mundo se calmará un poquitín Pilar, micrófono número 4, ¿me escuchas? Micrófono número 5 Ángel, ¿me escuchas? Me imagino que el sonido en el centro del campo debe ser absolutamente infernal Juan Carlos Cerezo, Juan Maya, micrófonos 8 y 9 Sí, atención Raúl, acaba de hacerse esa pausa Aquí estamos y tenemos que prácticamente darnos la vuelta cada vez que hablamos Porque los de seguridad están intentando controlar Dónde está este micrófono desde el cual mandamos estas crónicas Se están encendiendo los mecheros en el Estadio Vicente Calderón Es impresionante los desmayos que hay Raúl y a todos nuestros amigos oyentes de los desmayos Aquí viene otra de las chicas que está siendo atendida Son prácticamente guiñapos, se desmayan ante la moción de ver a Michael Jackson en directo Juan Carlos Cerezo Sí, incluso estamos viendo hasta gente, hasta chicas Atención que viene la balada, atención que viene la balada Vamos con ella, vamos con ella Michael Jackson podría tener el detalle de cantar un trocito en castellano Ahora mismo lo vamos a averiguar Vamos con ello Raúl Gracias por ver el video Ahí está Charyl Clown I can't stop loving you Charyl Clown Charyl Clown ¡Gracias! 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 No, ya, por fin te digo, ah, hombre, qué maravilla, por fin. Aplausos, qué barbaridad, qué aplausos. Michael Jackson que ha bailado a dúo con una señorita rubia estupenda. Cheryl Crow. Cheryl Crow, que como decíamos anteriormente, no es la que originalmente aparece en el single, en la versión del single, pero que nos ha ofrecido una versión fantástica en directo. Ahora está en una posición pensativa, Michael piensa, no sabemos qué estará pasando por su mente en estos momentos. Me imagino que estará encantado de estar aquí en Madrid, lo mismo que estamos nosotros. Y bueno, vamos a escuchar esta canción, si te parece, Raúl. Esta es la segunda balada, me parece que solo hace dos o tres baladas, y luego ya viene la marcha hasta el final. Y bueno, vamos a escuchar esta canción, si te parece. ¡Ay, bueno!, por fin. ¡Ay, bueno!, que te parece, Raúl. ¡Que te parece, Raúl. ¡Si yo pensaba, Raúl! Ahí está, atención compañeros, ahí está lo que decíamos al principio Siempre sube a una fan para darle un abrazo Ya ha subido, ya le ha dado el abrazo correspondiente La han bajado y se ha terminado lo de los abrazos de Michael Jackson Un abrazo por el show y ya lo ha hecho Juan Carlos Cerezo desde el frente Efectivamente, ahí está, ha dado el abrazo Michael Jackson Y el agua que nos cae en estos momentos porque las botellas de agua Todos los miembros de seguridad están rociando con botellas de agua A todos los asistentes que están en las primeras líneas porque el calor es insoportable Juan Carlos Cerezo o Juan Maya sería bonito, sería interesante poder charlar Si es posible, si no se ha desmayado Con la chavalina que ha subido al escenario para abrazar a Michael Jackson Bien, va a ser un poquito, vamos a intentarlo, pero hay que cruzar el escenario Y vamos a intentar, vamos a intentar cruzar el escenario Dentro de los instantes estamos con vosotros De acuerdo, perfecto Atención, micrófono número 4, Pilar Micrófono número 5, Ángel, ¿dónde estáis? Sí, efectivamente, estamos muy cerca del palco viendo qué personalidades están viendo este concierto de Michael Jackson De momento vamos a gobernos un poquito más Decir que estamos todo el estadio vibrando ante este concierto de Michael Jackson Con una calidad que siempre hay que decirlo de sonido francamente buena El sonido es fuera de serie, el sonido es sensacional Me imagino que exactamente igual Lo escucha y lo ve Son solo salmendar y justo al otro extremo del estadio Vicente Calderón Efectivamente, aquí sigo emocionada Cada vez más, más contenta de, de verdad, de estar aquí De contemplar, no sé qué están tirando Están tirando, me parece que estoy viendo como unas centellas que están lanzando al público Desde aquí vemos a Michael otra vez pensativo La gente le aplaude Unos focos que le iluminan Me imagino que estarán grabando Será televisión que está grabando todo lo que está sucediendo Humo que sale del escenario Los efectos son increíbles A partir de ahora comienza el show Atención compañeros A partir de ahora comienza el show La oración es cerrada para Michael Jackson Se apagan absolutamente todas las luces Solo hay un par de focos encendidos que sirven para recuperar a la gente que se siente mal Atención Ahora empieza la marcha Este es el Metney de los Jackson 5 La oración es cerrada para la gente que se siente mal La oración es cerrada para la gente que se siente mal La oración es cerrada para la gente que se siente mal La oación es cerrada para la gente que se siente mal ¡Gracias! Es increíble el trabajo que está haciendo la gente de seguridad, la gente de la Cruz Roja, trasladando a la gente que se siente mal en las primeras filas de este concierto de Michael Jackson. No paran, parecen hormiguitas desde aquí, trasladando a la gente, me imagino que a sitios interiores, a lugares de la Cruz Roja, para atenderles debidamente. Esta es una de las canciones más bonitas de la época de los Jackson 5, de la época de Michael Jackson con los Jackson 5, ya se llamaban de Jackson Ben. Damos las buenas noches, damos la bienvenida a esos oyentes de la onda, de la onda media de Radio España de Madrid a nivel nacional. Señoras, señores, muy buenas noches. Estamos retransmitiendo el concierto con un impresionante despliegue de los medios informativos de Radio Top 40. Estamos en el Vicente Calderón con The Bad Tour, el Tour 1988, la gira 1988 de Michael Jackson. Son las 10 de la noche, casi 31 minutos. Muy buenas noches, muy bienvenidos. Me imagino que ustedes son de la poca gente, de los pocos afortunados, que pueden recibir en directo el sonido de Michael Jackson desde el Vicente Calderón. Atención, les dejamos con él. ¡Ay, vivir! Estaré allí. Se encienden las luces del estadio para que Michael Jackson pueda observar la reacción del público. El público con las manos en alto, bailando, coreando las antiguas canciones de los Jackson Five, retransmitiendo en directo a través del 97.2, la frecuencia neblada de Radio España, y por supuesto a través de Radio España 954. Es un pequeño recuerdo a su época juvenil, Michael Jackson haciendo un pequeño medley, un pequeño popurrí de antiguas canciones. Alvidea, Ben, todas aquellas canciones, se inclina en el escenario. La gente calla, siguen los miembros de la Cruz Roja atendiendo a la gente que se desmaya. Prácticamente un silencio, mientras Michael Jackson con una mano, con la mano derecha en el suelo, piensa, planifica su próximo movimiento para continuar la canción. Da las gracias con una leve inclinación de cabeza. La gente calla, siguen los miembros de la gente de la gente. ¡Gracias! El público está totalmente entregado Michael Jackson ya los tenía entregados antes de comenzar el concierto Creo yo que se está aprovechando un poco de la entrega del público Le contestan, le vitorean ¡Gracias! ¡Gracias! Es como sólo una voz 70.000 personas como sólo una Cantando, vitoreando, siguiendo los movimientos Las voces, los gritos de Michael Jackson Esto es genial, esto es realmente genial Atención compañeros que comienza a sacar el sonido del tacón del escenario Él le da al tacón y comienza el ritmo de la nueva canción Atención con esto Ese es su tacón ¡Gracias! 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 Vamos con una rápida rueda de nuestros compañeros para que nos cuenten muy rápidamente, muy brevemente ¿Cómo están viendo, cómo están disfrutando del concierto de Michael Jackson? Micrófono número uno, Gregorio Ramón Carrera ¿Cómo está viendo el concierto, este primer concierto de Michael Jackson en Madrid? Bueno, afortunadamente estamos viendo el concierto y viendo todo lo que lleva Michael Jackson Con Michael Jackson todo es grande Y es grande hasta los desmayos Estamos observando en la fila primera del escenario Que cada vez que alguien hay desmayado Hasta tres cámaras están filmando Cómo sacan a esa persona Se la llevan por los laterales hasta donde se encuentran los puestos de la Cruz Roja Tres cámaras con tres focos de luz Que están filmando los desmayos que produce Michael Jackson Todo en el show de Michael Jackson Igual que en el escenario había otras tres cámaras Es grande Le siguen hasta la gente que se desmaya en ese momento Micrófono número dos, Julio Domingo Micrófono número tres Micrófono número tres, el cambiado de posición Sonsuelos Armendariz Atención Sonsuelos Armendariz Cómo estás viendo el concierto de Michael Jackson Con... Bueno, pues nada, no contesta Micrófono número cuatro, Pilar Sí, efectivamente, Raúl Estamos prácticamente con un panorama increíble Al lado de la Cruz Roja Y te puedo asegurar que no hay visto jamás un concierto que produce tantos desmayos En aproximadamente tres minutos que me están fijando Han salido como dos personas desmayadas Con los pocos que me decía anteriormente nuestro compañero Gregorio Román Que al mismo tiempo están filmando esos desmayos Desmayos impresionantes Es decir... Es decir que aproximadamente cuatro personas por minuto Se están desmayando en el Vicente Calderón Exactamente, mucho menos así, Raúl Atención micrófono número cinco, Ángel Cómo ves el concierto de Michael Jackson en Madrid Sin duda alguna, esto es el concierto del año Y Radio España no se lo podía perder Aquí estamos en un desmayo impresionante Y desde aquí la imagen es súper espectacular Es, sin duda alguna, el concierto del año Michael Jackson y Radio España para todos vosotros Yo me atrevería a decir que este es el concierto del siglo No solamente el año, es el concierto del siglo Michael Jackson, The Bat 2, 1988 Micrófono número tres, Sonsoles Armendariz ¿Cómo ves el concierto? Micrófono número siete, Antonio Vila Aquí seguimos, Sonsoles Armendariz Está con el inalámbrico entre el público Con Julio Domingo parece que tienen algún problema Pero seguro que dentro de un momento se solventa Pues estoy yo aquí solo Contemplando el show este Y bueno, todo lo que me habían contado No me lo podía creer hasta que no lo estoy viendo ahora mismo La gente disfrutando El público entregado Yo creo que es lo mejor de este concierto Y yo creo que hasta el propio Michael Jackson Se está entregando al público Y si no, escuchan todo esto Atención micrófono número ocho Juan Carlos Cerezo Sí, bueno, pues creo que lo que estamos viendo aquí Es algo realmente, bueno Creo que no tiene No tengo palabras para describir lo que estamos viendo Estamos viendo nosotros aquí Estamos a piso de piso Estamos escasamente a 20 metros de Michael Jackson Nos estamos, aunque parece una tontería, jugando el tipo Porque bueno, aquí los guarraspalas Están haciendo todo tipo En el momento que hay una persona Que está haciendo una fotografía Se va literalmente a por ella Y se puede quitarle la máquina Se la quita Pero bueno, aparte de todo esto Estamos viendo los espectáculos Uno que es el de Michael Jackson Es una maravilla Es algo increíble Es algo difícil de narrar Y el otro espectáculo es Que está dando el público aquí A pie de escenario Porque cada segundo es constante Las chicas que se van desmayando poco a poco Ahora mismo nos enfoca una cámara de televisión Es increíble Es increíble Como sacan a la gente que se ha desmayado Es totalmente increíble Juan Maya Atención micrófono número nueve Juan Maya Así es, así es, atención Así es, atención Aquí estamos Me está tapando Juan Carlos Porque estaban las cámaras enfocando Acaban de sacar a otro de los espectadores A todos los asistentes A este súper concierto Que salen como auténticos muñecos de trapo Estaciados por lo que es ver a Michael Jackson Tan de cerca como estamos nosotros Cerca de las columnas Mientras la cámara rueda Se va de un sitio a otro Para dar imágenes Las dos pantallas gigantes Que hay a cada lado Planteando este fabuloso escenario Hay que decir que Michael Jackson Se ha quitado uno de los muchos cinturones Que lleva en la cintura Esto es todo por el momento Viendo en este momento La mano derecha de Michael Jackson Con esos espalabrazos tan característicos Que él se pone para hacer ese look Esa imagen tan particular Está, vemos a Michael Jackson Bastante más relajado Que lo vimos en Roma Lo vemos bastante más sonriente Que lo vimos en Roma Lo vemos mucho más tranquilo Que lo vimos en Roma Este debe ser el Michael Jackson De verdad En el Battle 1988 Esta es la última balada Que interpreta según el programa de Roma No sabemos lo que va a hacer aquí Y a partir de aquí Comienza la explosión Y nuestro compañero César En los estudios centrales ¿Cómo está? Pues aquí estamos Pasándolo fenomenal Desde luego Con este relato vuestro Esta colaboración especial Y esta maravilla Porque desde luego Os merecéis Absolutamente todo Este despliegue Es algo ejemplar Raúl ¿Cómo llega la transmisión? ¿Cómo llega el sonido César? Bueno llega Lo mejor posible Teniendo en cuenta Este tipo de transmisión Y bueno Yo creo que no hay ninguna duda De que se transmite bastante bien En estas condiciones Puesto que la audiencia Top 40 Y escucha esto No para de llamar a la emisora Diciendo Bueno Y felicitando Ante todo Por esta primicia musical Me imagino que estarás grabando Para poder repetir El acontecimiento del siglo A nuestros oyentes Que se lo pierdan Me imagino que no hay Absolutamente nadie Que se pueda perder Este acontecimiento Yo me imaginaba Que no había absolutamente nadie Que no podía venir Al Calderón Esta noche Pero me imagino Que alguno habrá Que no está escuchando La radio Alguno habrá Que no haya venido Esta noche Al Calderón Y alguno habrá Que lo querrá escuchar En otra ocasión Me imagino que lo estarás Grabando absolutamente todo Para poder retransmitirlo Para poder repetirlo Para los oyentes Que en estos momentos No estén sintonizando Ni el 97.2 Ni el 954 La Onda Media De Radio España Transmitiendo a nivel nacional Bueno pues sí Raúl Y ante todo Saludar Aprovechando la conexión Con la Onda Media Saludar también A toda la audiencia Del 954 Onda Media Y FM Unidas como siempre En la misma piel Para este acontecimiento musical Como tú bien has dicho El acontecimiento del siglo Manteniendo informados Con el mayor despliegue Informativo de la historia En un concierto musical A más de medio millón De personas En la Onda Media 954 En la FM 97.2 Radio España De Madrid Michael Jackson The Bad Tour El Tour malo De Michael Jackson 1988 Completamente en directo Desde El Calderón Nos vemos el viernes Centre Centre del número namely Eso es bailar Eso es moverse Michael Jackson En directo En Madrid Por primera vez Y esperando por supuesto Todos nosotros Me imagino que la mayor parte de ustedes Que no sea la última vez Que Michael Jackson Nos visita en Madrid Han terminado Según el repertorio de Roma Han terminado las baladas Ahora comienza la marcha Y a partir de ahora No para Absolutamente Para nada Este concierto Siguen cayendo La gente desmayada La Cruz Roja sigue trabajando La Cruz Roja sigue haciendo un servicio realmente sensacional En esta noche de Madrid Torero, torero, torero Le gritan a Michael Jackson Ese es el sonido ambiente en el Vicente Calderón Torero, 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 torero Torero, torero, torero Thriller Esto es Thriller Gregorio Ramón Micrófono número uno Estos momentos había que informar también los amigos oyentes Ya que hablamos de la cantidad de desmayos Este es Thriller Este es el inicio de Thriller Escuchémoslo Es absolutamente genial Todo el estadio oscura La voz Y la imagen De Michael Jackson Vamos a ver Vamos a disfrutar de Thriller Pero ahora en directo Se han saltado dos canciones Der Ciudadiana y Jiménez Ha cambiado el show Atención Gregorio ¿Cómo baila, señoras? ¿Cómo baila, señores? En una pantalla triple Justo en el centro Aproximadamente a 15, 20 metros de altura Se está moviendo Y está bailando Atención Gregorio Atención Gregorio ¿Cómo baila, señores? 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 Smooth Criminal, uno de los surcos, uno de los temas importantes dentro del último LP de Michael Jackson Bad. ¡Suscríbete al canal! 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 sensacional de voz en esta ocasión Michael Jackson, ahí está ahora en la guitarra Jennifer Batten que es una chavalina estilo punky con los pelos rojos, amarillos y en esta ocasión dorados, todos, absolutamente todos levantados, que es un poco la que hace el sonido heavy del show de Michael Jackson. Sonsoles, ¿me escuchas? Sí Raúl, efectivamente, te escucho, te escucho. La próxima canción es Friller. Me parece que el sonido es cada vez peor, a ver si vamos a poder solucionarlo, vamos a subir eso. Solo quiero que me responda sí o no, la próxima canción es Friller. ¿Eh? No, no, no. La canción que viene después de Gervis, no viene a Friller. Sí, 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 sí. Antonio Mila, la próxima canción es Friller. Pues me parece que sí, ¿eh? Ángel, Ángel, la próxima canción es Friller. Pilar, la próxima canción es Friller. ¿Sí? Sí. Diga, lo sabrás que me siento ya. Juan Carlos Oreso, la próxima canción es Friller. Ya, ya, precisamente lo que ha batido los récords, el LP que batió récords y que le valió estar en el libro de los Gingles. Sí, 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 sí. Y hay que estar desde mi posición que no paren de echar a la ley de seguridad de las primeras filas. Los desmayos son continuos y la gente está en la regida con Michael Jackson. Pues lo que viene a continuación es demasiado. Juan Carlos Oreso, Juan Maya, atención, micrófono número 8, ¿me escuchas? Pueden estar desmayados. Señoras, nos apostamos que la próxima canción es Friller. Raúl, 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 ¿qué es lo que nos apostamos? Lo que tú quieras, pero la próxima canción es Friller. Es justo el ambiente, es justo la atmósfera para hacer un Friller. A pesar de que Michael Jackson ha cambiado el orden de canciones, en este momento, con este ambiente, tiene que hacer Friller. Mira la guitarra, justo, sí, sí, perfecto. Es el ambiente perfecto para hacer Friller después de esta canción. Jennifer Butter, con una guitarra inalámbrica, pero que funciona, está haciendo de las suyas el sonido heavy, el sonido pesado, el sonido duro, es de Jennifer Butter. Es quizás la única mujer que puede, que logra hacer ese sonido, a pesar de que en las grabaciones de los LPs, ella no participa. ¡Durchi Dayana! ¿Termina Durchi Dayana ya? Y a partir de ahora esto no tiene nombre. Efectivamente, señoras, esto llena bien Roma. Ha salido una luz azul. Vuelve la tienda. Michael Jackson se mete en la tienda. Hay que darle algunos segundos. La luz azul es completamente cegante, prácticamente no te deja ver absolutamente nada. Eso nos imaginamos, somos los monstruos. La tienda se ilumina por dentro. El estadio está completamente oscuro, solamente hay una luz azul, muy grande, muy luminosa, que prácticamente no deja ver absolutamente nada en el escenario. Si no es Thriller, dejo de hablar, hay que conste. Ahí está con la chaqueta roja, es Thriller. He ganado. En plan monstruo, con una careta. Ha cambiado de chaqueta, de camisa, y se apuesta una careta. Este, señoras y señores, es Thriller. El disco más rendido de la historia. Ha escritado un CDF a la escena del escenario. Será quitarle la careta Michael Jackson. Ahora tienen que salir los bailarines. El disco más rendido de la historia. La tienda se ilumina. El disco más rendido de la historia. El disco más rendido de la historia. 11 de la noche, retransmitiendo en directo el concierto de Michael Jackson, The Batu, 1988, desde el Vicente Calderón, a través del 97.2, en la frecuencia modulada, a través del 954 Radio España de Madrid a nivel nacional. Michael Jackson en escena Interpretando el director Thriller Solo que en esta ocasión, por lo menos de momento No aparecen los bailarines Que es lo que le dan color Lo que hace la gracia de Thriller Nosotros vimos este mismo concierto en Roma Hace algún tiempo Y efectivamente habían más de 12 bailarines con él Pero de momento no han salido Ahora salen los monstruos Ahora salen los monstruos Esto sí que es Thriller Se apagan las luces Se apagan las luces Y la chaqueta roja de Michael Jackson Se ilumina con lamparitas pequeñitas También parte de los monstruos se iluminan Baila con esa chaqueta iluminada No hay luces en el escenario O muy poca luz en el escenario Solo se ven las luces De la chaqueta de Michael Jackson De un regalo de monstruos Usted hace algunas fechas O sea una encuesta entre todos los compañeros de la FM Preguntándole Votando 1, 2 y 3 Cumpliendo Son sueles almentales en el otro extremo del estadio ¿Cómo ves tú el show? Raúl, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos Yo verdaderamente estoy disfrutando Como todos los que estamos aquí presentes de esto Verdaderamente venía muy ilusionada Sabía que iba a ser un gran show Pero me ha sorprendido Es todavía más fantástico de lo que yo pensaba Y según el orden de conciertos Como decía Gregorio Yo pondría en tercer lugar a Pink Floyd Ahora, entre Bruce Springsteen y Michael Jackson Insisto, todavía no sabía con cuál quedarme Te lo diré al final del concierto Aunque desde luego Me imagino que al paso que vamos Va a ser Michael Jackson No el concierto del siglo Que yo creo que se exageró un poco Pero desde luego Sí el concierto de esta última década Tenemos que tener en cuenta Que lo importante La parte más bonita La parte más fuerte del show Todavía está por venir Es decir Lo que hemos tenido hasta este momento Es solo el aperitivo Del Bad Tour 1988 Antonio Vila Pues para mí no tiene nada que ver Bruce Springsteen con esto Yo creo que Michael Jackson Es más tipo de espectáculo Y Bruce Springsteen Más tipo de concierto No tiene que ver Pero para mí me quedo con Michael Jackson Por lo que había leído Por lo que me había comentado Por todo Pero me quedo con Michael Jackson Para mí De Michael Jackson Al resto Hay mucho todavía Atención Micrófono número 8 Juan Carlos Cerezo Micrófono número 9 Juan Maya Adelante Juan Maya El sonido es francamente defectuoso Sí, sí Atención Atención Raúl Es que no podíamos hablar antes Porque están mirando constantemente Y están retirando cámaras de fotografiar Y demás Hay que decir que Como anécdota Una de las miembros de la Cruz Roja Que está aquí asistiendo A todos los que se desmayan Ha sido recogida Por las cámaras de la CBS Cuando estaba moviéndose al ritmo Decide que ha sido un espectáculo Realmente impresionante Para mí este concierto De Michael Jackson De verdad Es toda ilusión Es imaginación Y ahí está Se ve claro que está Steven Spielberg En estos efectos especiales Realmente respaldando A lo que es Una gran figura Como Michael Jackson Micrófono número 4 Pilar Sí, efectivamente Raúl Lo escucha Raúl Te escuchamos perfectamente Adelante Pilar Mientras hicimos Nos remojan Y nosotros también Con algo disfrutando De este espectáculo De Michael Jackson Mira, yo pienso Que está terminando Le coges y le llamas Que está todo bien seguro Atención Atención compañeros Y entonces está allí Que la llamamos ¿Vale? Atención compañeros Atención compañeros Estamos escuchando En el micrófono número 4 A Pilar A ver Sí, yo cuando estemos llegando allí Como 5 o 10 minutos Antes de llegar Te aviso para que le llames ¿Vale? Atención Pilar Se nos está colando alguien A través de esa frecuencia Atención Pilar Se nos está colando alguien A través de esa frecuencia Raúl, ¿me escuchas? Te escuchamos adelante 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 Pilar Sí, me escucha Raúl Te escuchamos Adelante Nosotros estamos disfrutando De este concierto De Michael Jackson Que es el concierto del año 1978 Y que jamás habíamos visto Aquí el Vicente Atención Mi teléfono número 3 Sensores aumentarios En posición Me oye Raúl Me oye Raúl Efectivamente aquí me encuentro Desde otro punto del estadio Vicente Calderón Conmoclando este concierto Yo no tengo trismáticos Como Gregorio Pero tengo una pantalla de vídeo Adelante mío Que me permite seguir paso a paso A Michael Jackson Que después del intermedio Que ha dado aproximadamente Un cuarto de hora Ha salido Yo creo que todavía Con más fuerza Vicente Calderón Sí, efectivamente Mucha más fuerza Mucha resolución Mucha más ganas de gustar Gracias Yo creo que lo que va a venir A continuación Me imagino que está siendo Cada vez más espectacular A medida que avanza el concierto Hay más efectos especiales Hay más... Atención Atención compañeros Atención ¿Quién habla por favor? Solo pedir una cosa A ver si es posible Que Sonsoles Armendariz Se pase por la base Por la base F Porque tenemos gente de la Unión Tenemos gente de muchos grupos Y a ver si sería posible Entrevistarles ¿Por dónde tengo que pasarme? Base F Atención Sonsoles Armendariz Por favor Sonsoles Pásate por la cabina F De acuerdo Efectivamente Hacia ahí me voy a dirigir Ahora mismo Perfecto Vamos con el micrófono Número 4 Pilar por favor Adelante Sí, efectivamente Raúl Cuando acabamos de escuchar Un sueldo que se han marcado El percusionista Ricky Lawson Y también el guitarra John Clark Michael Jackson De nuevo en escena Con un traje blanco Y animando a la gente Porque toda la gente Está vibrando hoy Con este concierto En el Vicente Calderón Michael Jackson Con sus gestos Provocando al público Y cada vez más La gente se va animando Este es el desplieo Informativo de Radio Top 40 También sirviendo El 954 La onda media De Radio España De Madrid Micrófono número 5 Ángela Todo delante Seguimos aquí Estamos en el palco Rodeado de muchos famosos Y es que nadie Se ha querido perder Este concierto del año Nadie se quería perder A Michael Jackson Al lado nuestro Está Barroque Nervaja Miguel Ríos Con todo el mundo De las parándulas españolas Está aquí Para no perder Este estilo La comunicación Con el micrófono Número 5 Es difícil Ángel Trataremos de volver contigo Atención Micrófono Número 7 Antonio Vila Aquí seguimos Pasando calor Pero a su vez Disfrutando De este gran concierto Que nos está ofreciendo Michael Jackson De verdad Me podéis llamar pesado Me podéis decir lo que queráis Pero estoy completamente Alucinado De lo que estoy viendo Micrófono número 8 Micrófono número 9 Juan Carlos Cerezo Juan Maya En el frente del escenario Uno a cada banda Uno a cada lado Del escenario De Michael Jackson Adelante Retomando la información A través del 9 7.2 Juan Carlos Cerezo Adelante Atención Juan Maya En el frente del escenario Nos escucháis No es posible Que nos escuchen No es posible Que nos escuchen Juan Maya Adelante Juan Carlos Cerezo Adelante Adelante Gregorio Ramón Micrófono número 1 Raúl El caso es que Juan Maya Y Juan Carlos Cerezo Al encontrarse En unos puntos Tan conflictivos Hay veces En las cuales No podemos dar Aunque le demos paso A ellos No pueden entrar En la antena Debido Como decía Juan Carlos A que cualquier miembro de seguridad Los puede descubrir Y en ese momento Se acabó la transmisión Para ellos dos Ese es el problema Que ahora mismo tienen Por estar justo En frente del escenario Junto a los laterales Donde está Michael Jackson A pesar de las prohibiciones A pesar de las prohibiciones Todavía en este país O por lo menos De momento Tenemos libertad Informativa O por lo menos Eso se supone Juan Carlos Cerezo Adelante Juan Maya Micrófono número 9 Adelante Lo dejamos de momento Volvemos con la conexión Enseguida Vamos a escuchar Un poquitín más De esta nueva canción Que está interpretando Michael Jackson En el Back Tour 1988 Este es el momento Atención Este es el momento En que desaparece Michael Jackson Y reaparece Dentro de breves instantes En una grúa Entre medio del público A ver si podemos conectar Con Juan Carlos Cerezo O Juan Maya Que precisamente estarán Debajo de esa grúa Juan Carlos Juan Maya Adelante De momento Ha desaparecido Michael Jackson Debe a reaparecer En la grúa Ahí está En una grúa Que se pasea Por el medio del público Por supuesto Totalmente inalcanzable La gente no puede A pasar la grúa Pero Michael Jackson Ha reaparecido La grúa Juan Maya Atención Juan Carlos Cerezo Micrófonos 8 Micrófonos 9 Debate Michael Jackson En 1988 Michael Jackson Comienza a interpretar Esta nueva canción Entre medio del público Pero totalmente inalcanzable Totalmente Ahí se acaba el paseo Ahí se acaba el paseo De la grúa Durante breves instantes Michael Jackson Ha estado entre medio De su público Prácticamente Sobre la cabeza De Juan Maya De Juan Carlos Cerezo Pero que no podemos Lograr comunicar con ellos Juan Carlos Atención Juan Carlos Cerezo Juan Carlos Cerezo Juan Maya Atención Nos gustaría que nos contara ¿Qué está sucediendo En el frente del escenario? Adelante Juan Carlos Por favor Por favor Juan Carlos Le están tirando agua Por lo tanto Dube mucho que pueda hablar Antonio Sí Le están tirando agua Dube mucho que pueda Conectar su micrófono En el ámbrico Claro Por eso le decía Que por favor Buscara Si me está escuchando Una mejor ubicación Atención Juan Carlos Antonio A ver Si tú puedes Comunicar con Juan Carlos Cerezo Juan Maya Juan Carlos Atención Atención Estamos aquí Efectivamente Ahí Muy bien Está Juan Carlos Con nosotros Cada vez nos es difícil Contrastar Porque están Muy rigurosos En el control De todas las cámaras fotográficas Impresionante Michael Gracias En esa rueda Como está Sobrevolando Por el público Juan Carlos Cerezo Raúl ¿Sabes quién está lo nuestro? Bien Está Laura Doctor Nos está mirando Con cara de foco Conmigo ¿Verdad? Pero nosotros Seguimos aquí Seguimos aquí De camión Se está sucediendo Atención compañeros Se está sucediendo Algo realmente increíble Michael Jackson En algo que no vimos En Roma Está caminando Hacia atrás Ese es el famoso Moonblock Pero totalmente oscuro Raúl Y con luces Por favor Juan Carlos En este momento Jennifer Barton La guitarrista Se ha hecho un peinado Sensacional El peinado Se convierte A base de hojas De colores Y está iluminado Totalmente Lo hemos visto Con estos maravillosos Prismáticos Que nos acercan A esos detalles Y que desde aquí En principio Parecía un efecto De luz Pero son puntos De nylon Que llevan De una especie De cabellera Hecha a base De nylon Ha salido corriendo Y totalmente iluminada Algo que bueno Pues no nos habías contado De tu actuación En Roma Efectivamente Parte de este número No lo vimos en Roma Me imagino Que estos Nuevos Gags Estas nuevas cosas Han ido saliendo A lo largo del camino A lo largo de la gira De Michael Jackson Este detalle No lo vimos nosotros En Roma Pero si lo estamos Viendo por primera vez Aquí en Madrid Aquí en España Hemos visto el Moonblock Que es el camino Al revés El camino hacia atrás Pero completamente Iluminado Con luces rojas Y verdes Me gustaría de paso Si es posible Felicitar a nuestros técnicos Ya que la recepción Del sonido En estos momentos Es infinitamente superior Que a la primera parte Juan Manuel Digo Muchas gracias Por esa recepción Del sonido Ambiental Que tenemos aquí En el Vicente Calderón ¡Gracias! 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 保en! ¡Gracias! 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 Después de Birit, que es el tema que acaba de interpretar Michael Jackson, se supone que tendría que ser Billie Jean. Atención, compañeros. Atención, Sanzales, adelante. Sanzales. Atención, compañeros. Juan Carlos Sanzales. Raúl, ¿me oyes? Perdona, Sanzales, Juan Carlos Sanzales. Yo a ti no te oigo prácticamente nada. Estoy además rodeada de gente que, como la gente, ya te digo, están gritando, están gritando Michael, están gritando Torero, están gritando de todo. Por lo tanto, me es completamente imposible escucharte. Lo único que puedo decirte es que desde este lado del estadio donde yo me encuentro, la euforia es total. La gente con Birit está volcada y yo no sé hasta qué punto va a llegar esto. Como la gente sigue así, se van a tirar prácticamente desde el palco al cesto, me parece a mí. Desde aquí nada más, Raúl. Gracias, Sanzales. Juan Carlos Sanzales, adelante. No se puede prácticamente narrar. El público es todo uno coreando, como pueden escuchar todos nuestros oyentes en estos momentos. A Michael Jackson. El escenario está ahora en negro. Ha ido todos los focos a cero para dentro de unos instantes. Así es, así es el ambiente que se vive en el estadio Vicente Calderón en este concierto que, como bien decía Raúl, es el concierto del siglo Michael Jackson en directo aquí en la capital de Madrid en esta noche de domingo. Una noche que se ha convertido en mágica. Ahí están los primeros acordes del tema Billy Jean. Michael Jackson. Micrófono número cuatro, micrófono número cinco, Pilar Ángel, adelante. Pilar, adelante. Ángel, micrófono número cinco, adelante. Aprovechamos este pequeño intermedio que la música es suave para poder escuchar, para poder recibir sonido desde justo el centro del campo del Vicente Calderón. Pilar, adelante. Ángel, adelante. Sí, Raúl, ¿me escuchas? Te escuchamos. Por fin, es que no... Atención, compañero. Atención, estamos escuchando a Pilar. Adelante, Pilar. Estamos subiendo esta canción que empieza ya y que está todo el estadio Vicente Calderón con los meseros y nominados, la gente apoyando al máximo a Michael Jackson. Y ya casi en silencio porque va a salir. Veremos a ver el vestuario que trae, ya os lo contaremos y desde aquí nada más. Gracias, adelante. Atención, compañeros. Hay que recordar que Quincy Jones y Taylor Dane están bailando desde el principio del concierto. Taylor Dane y Quincy Jones bailando desde el principio del concierto. Vamos con una nueva canción que nos imaginamos que será Billie Jean. ¿Cómo baila Michael Jackson? ¿Cómo se mueve Michael Jackson? Absolutamente solo en el centro del escenario, pero lo llena todo. Es impresionante, Raúl, aquí desde el otro lado donde estás tú, todo el público de pie bailando la canción con Michael Jackson. Atención, Raúl, aquí desde el otro lado donde estás tú, todo el mundo. Atención, Raúl, aquí desde el otro lado donde estás tú, todo el mundo. Atención, Raúl, aquí desde el otro lado donde estás tú, todo el mundo. Apóstoles, Raúl, aquí desde el otro lado donde estás tú, todo el mundo. Unión, julio, aquí desde el otro lado donde estás tú, todo el mundo. He says I am the one But you can hear me He says I am the one For the evening, for the night I'm going to stop Do you remember I heard you never say Do you think what's wrong Do you think what's wrong Do you think I should get back Do you think I should get back Es realmente impresionante Cómo se mueve, cómo canta, cómo baila Michael Jackson Absolutamente solo en el centro del escenario Pero llenándolo todo Una vez más Se ha cambiado de traje Prácticamente en cada canción cambia de traje Ya tiene su guante blanco No sé si es en la mano derecha Tiene guante blanco en la mano derecha Y traje oscuro Chaqueta oscura, pantalón oscuro Y una camisa blanca Que le voy a Ramón En el Ricofe número uno Quizás nos pueda ampliar detalles Ya que él con los binoculares puede ver Pues bastante mejor Desde su posición que desde la nuestra Adelante Gregorio Ramón Efectivamente Michael Jackson Tiene el look yo diría clásico De una chaqueta de letejuelas negra Pantalón negro Con una raya blanca en los laterales Camisa blanca Y como bien decías Ese guante plateado Dorado Que le acompaña Durante casi todas sus actuaciones Un look Que hemos visto En cualquiera de los anuncios Que él sale en televisión O en los vídeos habituales A los que le tiene acostumbrados Ahí yo creo Raúl Dos trajes clásicos Este Y el que llevaba En el vídeo De Thriller En esta canción me parece Que es donde hace Ahí está Ahí está El Moonwalk Qué barbaridad Es en esta La única canción Que hace el Moonwalk No lo vuelve a repetir Gregorio ¿Has visto el Moonwalk? ¿Grogerio? Sí, efectivamente Lo estamos observando Y como bien dices Es la primera vez En toda la actuación De Michael Jackson La primera La primera es la única No lo vuelve a repetir En toda la actuación Que lo hizo Un paso tan grande Tan genial Tan importante Es increíble Que no lo utilice Que no lo vuelva a repetir En otra de las canciones Que lo podía hacer Antonio Villa Antonio Villa ¿Has visto el Moonwalk? Sí, sí, sí Impresionante Impresionante Son seres armandales ¿Has visto el Moonwalk? Bueno Pues lo dejamos Vamos a escuchar A Michael Jackson ¡Ja, sí! ¡Ja, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Atención compañeros, por favor, vamos a escuchar más, después podemos cerrar tranquilamente, vamos a escuchar más. Atención compañeros, por favor, vamos a escuchar más. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Atención compañeros del estudio central, César, ¿cómo nos llega el sonido hasta nuestra emisora? Bueno, Raúl, buenas noches, desde luego llega bastante mejor que antes, efectivamente se nota y se aprecia esa mejoría de sonido. Muchas gracias, César, seguimos escuchando BAT. De acuerdo, aquí estamos. ¿Quién es malo? Michael Jackson, desde luego, es para mí el mejor. Antonio Vila. Está por aquí también son soles, esto es precioso, esto es increíble y no hay palabras para definir lo que estamos viendo. Quizás pedir perdón a nuestros oyentes, tanto de Onda Media como FM, por la baja calidad de sonido, pero como ellos ya deben de comprender, hay prohibición estricta y absoluta de parte de la organización para conectar con mesa. Estamos transmitiendo a través de los micrófonos de ambiente de Radio Top 40 y no podemos sacar mejor sonido. Suficiente es el sonido que tenemos y no lo podemos mejorar. Son soles, ¿qué te parece? Son soles, Armendariz. Te escucho muy mal y muy lejos, son soles. A ver, ¿me oyes mejor ahora? Perfecto. Perfecto, bueno, me imagino que como las 70.000 personas que hay aquí, absolutamente alucinada de lo que está pasando en el escenario. Absolutamente alucinada con Michael, con su forma de bailar, con su forma de cantar. Aquí a mi lado también está Julio Manuel Domingo, que me imagino que estará exactamente igual que yo, sorprendidísimo con lo que está pasando. Julio, cuéntanos. Pues sí, la verdad es que asistimos a un concierto realmente impresionante. La verdad, no me ha desplazado nada Michael Jackson. Además, incluso creo que se ha superado, ha superado esas expectativas que teníamos con él. Y aquí está este Bad, esta canción, este tema que hace, que sin duda el tema estrella de su último álbum. Bad Michael Jackson. Atención, micrófono número 4. Pilar, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? Te escuchamos mal. Ahora mejor, ahora mejor, ¿me escuchas a lo mejor? Te escuchamos, si puedes elevar un poquitín el tono de la voz mejor. Pues mira, estamos precisamente escuchando los últimos acordes de esta canción, Bad. La gente se está volcando con Michael Jackson, gente que participa. Ahora Michael Jackson baila con una rubia que debe ser Jennifer, si no nos equivocamos. Y la verdad es que francamente increíble este concierto de Michael Jackson. Michael Jackson con Radio España en directo. Radio Top 40, 9.7.2, Radio España en la media 9.5.4, retransmitiendo en directo, completamente en directo, el primer concierto de Michael Jackson en el Vicente Calderón. Raúl, soy Gregorio Ramón. Estaba pensando ahora mismo, viendo el escenario, que hay algo que este hombre realiza en todas estas actuaciones y es sacar a alguien al escenario. La chica que ha sacado ahora mismo es una de las componentes del coro, aquella a la cual yo confundí con alguien que había aparecido. Pero siempre en cada una de las actuaciones creo que saca a alguien. ¿A quién sacará en este caso, Raúl? Tenemos noticias que en Marbella sacó a la isla de Julio Iglesias. ¿En Madrid habrá algún otro favorito? ¿O por razones de la lógica tal vez sea alguien del público? Tal vez elegido, no lo sé. Esa es una de las preguntas que nos hacemos. ¿Quién sacará al escenario Michael Jackson? Puesto que será una de las personas que estará encantada de compartir. En principio ya sacó a una persona al escenario. Normalmente él saca siempre una chica al escenario y le da un abrazo y un beso muy grande y muy fuerte. Ya la sacó. No sabemos si en esta ocasión ha sido la hija de alguien importante, como dicen que sucedió en Marbella. Yo me imagino que en cualquier sitio, en todos los sitios donde él actúa, él saca a la primera persona, a la más cercana, a una escalera que ya está prevista para que pueda subir. Y no es necesariamente la hija de Julio Iglesias o la hija de Julio Iglesias o tal. Es la que está más cercana a la escalera del lado derecho del escenario, la que puede subir y besar a Michael Jackson. Ahora está presentando con unos pasos de baile a cada uno de los músicos que él lleva, que creo que desde tu cabina lo verás, Raúl. Ha presentado ya a Jennifer Batten. Esta es la presentación que hace Michael Jackson de sus músicos, ya que él no dice absolutamente nada. La forma de presentar a sus músicos es sacándolos al frente del escenario. De todas formas, presenta a todos los músicos y luego hace una canción más y es el final del show. No hay diss, no hay absolutamente nada. Hay una canción más. Atención, atención. En este momento salen dos, tres, cuatro, cinco anillos. Más, más, más. Está saliendo un montón de críos, Raúl, que están en el escenario. Ahora mismo lo vemos perfectamente. Son siete, quiero contar. Esto no es habitual en el show de Michael Jackson. Esto no es habitual en el show de Michael Jackson. Esto lo ha hecho aquí únicamente en Madrid. Atención, atención. Efectivamente aquí estamos al borde del escenario. Es impresionante. Los niños han aparecido en el mix y el público con las manos en alto están jaleando, jaleando a este padre Michael Jackson. Que está realmente poniendo en todo lo alto el ambiente en esta noche en el Estadio Vicente Canterón. Esos niños como se están moviendo. Ahí vemos a Michael Jackson que tiene una mancha bastante ofensiva en el lado derecho del pantalón. ¿Cómo va adquiriendo a los niños que van haciendo esta pasión por el fondo? Michael Jackson ha cogido la mano de uno de los chavalines y se lo ha ayudado. Desaparecen todos ellos. Nos hemos alcanzado a dar cuenta que había uno de estilo exactamente igual que Michael Jackson. Lo cual significa, por lo menos para mí, que este ya estaba preparado, que este estaba previsto, que estos chavalos subieran al escenario. A continuación el...